¡Largaron! El 1, pasan ahora por los 800 El 2, les tira Dos cuerpos de ventaja al número 5 A dos cuerpos Por fuera lo hace el número 12, junto al 15, abrió A tablas el 7, entramos el 13, dos cuerpos Que dan el 10, el 11, el 4 Tenemos otra 6, sigue cerrando la marcha El 1, van a enfrentar los 500 El número 2 con dos cuerpos de ventaja sobre el número 5 Que siguen perseguiendo el puntero Abierto se arrima el 15, el 13, el 12 Por dentro el 7, recta, final El 2 mantiene dos cuerpos De ventaja sobre el 5, que vuelve y empareja El puntero, abrió a tablas el 7 Abierta la carga del 13, del 15, también el 4 Descuentra los últimos, 250, el 5 Le tira, ventaja sobre el número 2 Más atrás lo hacen, 4 y 15, apareado 250 metros para el disco El 5, amplias ventajas sobre el 2 En busca del segundo lugar, abierto 4 y 15, más atrás, 18 y pocos metros Para el disco, el 5 Vario cuerpo de ventaja Sobre 2, 4 y 15 Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco